Y continuando con más información, fíjese que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha enviado una carta a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pidiéndole, o mejor dicho, exigiéndole que siga con el plan original de construcción del muro fronterizo en los condados de Webb y Zapata. Ahí le va. En la carta se indica que una barrera fronteriza es fundamental para proteger a los texanos. Estoy citando textualmente las palabras del fiscal general Paxton en su carta. Fin de la cita. Agrega que la crisis en la frontera sur de Texas continúa y que los encuentros con indocumentados en la frontera sur actualmente ascienden a más de 1.295.000 personas indocumentadas tan solo en el presente año fiscal que comenzó en octubre del año pasado. Para miembros de la coalición No Border Wall, el muro no es la solución a los problemas migratorios. Bueno, ¿y cuál es la solución de No Border Wall? Que me la digan, por favor, porque si están poniendo el dedo, que me digan, no, la solución es esta. En Telenoticias le tendremos la reacción de este grupo ambientalista acerca del muro fronterizo. No me hables del problema. Hablame del problema, pero dime, aquí te traigo las soluciones, o posibles soluciones. Es muy fácil apuntar el dedo. Gracias. 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 Gracias.